El papel de la galería o del galerista es, obviamente, detectar quién son los artistas que en la actualidad pueden tener un discurso, una línea interesante, contemporánea, promover al artista a su trabajo, defenderlo y básicamente venderlo. Entonces, uno de los roles principales del galerista es descubrir, exponer y vender. Esto incluye, obviamente, arriesgarse porque la venta es una cosa que no está asegurada. Cuando hablamos de arte, es como un riesgo. Entonces, la parte de descubrimiento y arriesgamiento es parte del trabajo. De las otras faenas, tal vez no tan visibles del galerista, podemos hablar de programación cultural. Últimamente, es cierto que hay una necesidad, tanto por petición del público como de los artistas, pero también ganas de programar cosas en paralelo a la actividad de la exposición. Entonces, esto puede incluir charlas con artistas, puede ser, por qué no, un taller o conferencia, debate. Entonces, cada vez más, yo creo que es la tendencia a que se convierta la galería también en una microinstitución, ¿no? Siendo, bueno, desarrollar en su propia línea, en acorde con la programación, otras actividades, que no es solo colgar cuadros para ser un poco brutos. ¿Cuál es la tendencia? Una tendencia que podemos ver es la afición a lo que pasa en vivo. Entonces, ahí está, bueno, la performance, por ejemplo, es cada vez un medio que es más utilizado por una práctica más común por parte de los artistas, pero también las propias actividades tienen que ver con lo vivencial, lo que experimentamos. Somos cada vez más críticos, más activos y más participe en un proyecto artístico. Entonces, eso forma parte también del hecho que las actividades son necesarias. Programamos eventos como, a ver, no organizamos festivales, pero sí que tiene que ver con lo vivencial, el evento, el momento que pasa. A ver, el día a día es, obviamente, ser informado sobre lo que pasa, ¿no? en distintos centros, pues, estar al día, ¿no? Lo que pasa tanto en tu ciudad, como en tu país, como en internacional. Entonces, supone, bueno, un nivel de mucho tiempo dedicado a informarse. Entonces, obviamente, organizar exposiciones es la faena principal de la galería. Y toda la gestión y la logística que supone una exposición, en cuanto tanto al diseño previo o la estrategia de a quién le expones y cuándo es lo que es parte de la dirección artística, ¿no? Y toda la parte logística. Entonces, hay una parte un poco más teórica, más literaria, ¿no? de escribir textos de expos, como también logística pura de transporte, formatos, equipo técnico, este tipo de logística que es parte de la faena también. Evidentemente, las galerías van a ferias y también las ferias es parte del trabajo, de organizar viajes. Aquí también, pues, escoger bien dónde vamos, con qué artista. Y eso, va a ser una estrategia y dirección artística. Es parte del día a día. De las cosas que más me gustan, pues, la relación con los artistas, idear un nuevo proyecto, acompañar al artista a la producción, diseñar conjuntamente soluciones que están en acorde con su proyecto. Es de las cosas que más me gustan. La galería Joan Prat tiene mucha historia. Empezó en el 76, enseñando, sobre todo, pintura a los inicios y las vanguardias de pintura catalana. Eso inició la línea artística. Sí queremos una continuación con trabajos, por ejemplo, acerca de la representación del paisaje, con, por ejemplo, Hernández Pijuán, pero también trabajos de Pera Lloma y Fernando Prat también. Entonces, son tres artistas de distintas generaciones, pero que sí que trabajan en este tema, ¿no? La representación del paisaje, o la situación de la obra artística dentro del paisaje, este tipo de preguntas. También, por otra parte, como lo decía, históricamente, pues, se ha enseñado bastante pintura aquí en Joan Prat, tanto con Raffles Casamadas, con Gordillo, Marcaccio. Bueno, hemos apoyado siempre la pintura, pero sin descartar otro tipo de prácticas, otros medios. Actualmente, pues, la mayoría de los artistas trabajan por proyectos. Entonces, según el proyecto que trabajan, van a destacar un medio u otro, según lo que mejor les convenga. Próximamente, presentaremos una película en 35 milímetros de Pera Lloma. Así que, siempre hay esta inquietud por utilizar el medio adecuado. Obviamente, los coleccionistas de vídeos son muchos, no hay tantos como otros coleccionistas de pintura o dibujo. Obviamente, es un micro mercado, yo creo. Pero hay, hay, y yo creo que los que marcan la tendencia son los artistas. Muchos artistas utilizan el vídeo cada vez más. Es un medio muy común, muy popular, muy fácil de manejar, y que tienen esta instantaneidad, que el resultado es que, por eso, los artistas utilizan mucho este medio. Entonces, no creo que siempre los coleccionistas son gente que van a apostar rápidamente por este medio, ¿no? Las cosas toman tiempo, del mismo modo que en los 80 la fotografía se empezó a coleccionar, pues ahora nos parece muy, muy obvio que se pueda coleccionar fotografía, pero hace como, sí, 30 años no era tan fácil. Y había esos cuestionamientos. Yo creo que hay que superar esos miedos de qué va a pasar, cómo lo voy a reproducir. Siempre habrá soluciones para reproducir algún lance. Los equipos no, los equipos de técnicos no, no desaparecen. Seguimos pudiendo escuchar vinilos, viendo diapositivas, es posible. Puede ser que sea más difícil, pero es posible. VHS, claro, te planteas el formato, pero aún así hay manera de convertirlos y seguir reproduciendo. Yo creo que cada caso es particular. Entonces, acompañar tanto al artista como acompañar al coleccionista va a ser una experiencia única en cada momento, ¿no? Cada artista tiene su manera de funcionar, sus procesos, su manera de producir. Y por otro lado, el coleccionista también tiene sus deseos y sus exigencias y sus posibilidades. Entonces, cada caso es particular. Yo creo que no hay ninguna regla por aplicar. A menudo el coleccionista ya tiene idea de lo que le interesa, ya tiene preferencias por algún tipo de práctica, unos temas que le interesan. Entonces, en este sentido, le vamos a proponer cosas que le pueden interesar, obviamente. Entonces, vamos a hacer una selección de algunas obras y de ver qué pasa. Son procesos largos porque a menudo no se toma la decisión en el momento. O sí, depende. La preservación de las obras tiene procesos bastante meticulosos. O sea, cercana a lo que pasa en un museo, ¿no? En la galería se gestiona de un modo muy similar a lo que se hace en un museo en términos de conservación, ni de cuidado, transporte, etcétera. A la hora de la venta, pues, aquí otra vez os diré que cada caso es particular, cada caso es personal. Hay cuidados especiales en algunas obras frágiles, obviamente. Para el tema del vídeo, también, bueno, intentamos aconsejar y respetar los deseos del artista en cuanto a exposición. Entonces, un vídeo que está previsto para estar proyectado. Queremos que el que lo adquiere, pues, respeta esas condiciones de proyección, ¿no? Por ejemplo, que no ponga en un televisión. Son cosas básicas, pero que son necesarias y siempre hay que recordarlas. Pues, en la parte documentación de la exposición, aquí en Joan Prat suelemos hacer una documentación fotográfica, textual, y, a veces, videográfica también, incluso del previo, digamos, del montaje, a veces se hace como un vídeo, más bien con la intención de poder comunicar sobre lo que está pasando, ¿no? A través de las redes sociales, pues, para comunicar sobre el proyecto. El archivo es fundamental en cuanto a poder saber lo que se ha hecho en la galería. Yo acabo de llegar aquí y estoy, bueno, obviamente hago este trabajo de investigar lo que se ha hecho previamente, ¿no? Entonces, toda la parte textual de las obras es fundamental saber en qué contexto se han hecho y sin los textos de los catálogos, de las notas de prensa, pues, a veces, te metes a contar con una obra que no hay texto sobre ello. Entonces, la intención del propio artista, si no está vivo, si no es fácil de contactar, a veces, es un problema tener la interpretación correcta de la obra. Pues, para... justo al llegar a la galería Jean Prat hace unos meses, me plantearon hacer una exposición para el mes de septiembre de 2015, investigando el fondo o utilizando obras del fondo de la galería. Entonces, me ha permitido como una exploración literal a través de, bueno, la historia de la galería y escoger una serie de obras para una exposición de muy poca duración y con una temática que escogí yo, viendo un poco las obras que más me interesaban, que serían obras de... con intenciones de micropolítica, digamos. Entonces, obras que, de un cierto modo, tienen una forma poética para tratar asuntos críticos o políticos. Entonces, se han escogido distintas obras del fondo, de los años finales de los 80, con 89 y con Joan Rosa, hasta obras muy recién. Y la colaboración con dos artistas que no son de la galería, pero con los cuales me apetecía enseñar algunos trabajos que tienen que ver con esta temática. Entonces, pues se ha colaborado con esos dos artistas para presentar esas obras que yo conocía, que han visto en otros lugares. Es la exposición que empieza la temporada del año 2015-2016. Es una exposición que, pues, enseña a artistas como Mutadas, Opera Lloma, Javier Peña Fiel, que son artistas consagrados, integrando lo que os comentaba, de artistas jóvenes que no han tenido tanta visibilidad por su propiedad o trayectoria. Entonces, bueno, el conjunto de obras tenía un discurso, que es un discurso que a lo largo de esos 30 años, pues, bueno, seguimos un poco estas temáticas de micropoética y de intenciones poéticas asumido como un gesto liminal. Pues bien, Home Session es un proyecto que empezó en el año 2007. La forma jurídica de esa asociación cultural tiene el objetivo de organizar residencias artísticas y desarrollar proyectos de nueva producción con artistas de la escena barcelonesa. Entonces, el conjunto de esos dos programas se desarrollan paralelmente. Sí, desde el 2007 se ha tomado distintas formas a cuanto a mostración, es decir, hemos podido hacer, obviamente, exposiciones, pero también publicación, performance, ensayo performativo u otras cosas. La ventaja del espacio, entre muchas comillas, independiente, es poder justamente experimentar con los formatos. Es de las cosas más interesantes que haya, no hay presión comercial, no es un espacio comercial, no hay presión institucional ni política. Entonces, hay un cierto espacio de libertad. Lo que sí hay también es mucha precariedad y se trabaja con muy pocos medios. Hay que tener mucha pasión, persistencia y resistencia para llevar este tipo de proyecto. Hay pocos que aguantan tantos años. En Barcelona hay que remarcar otro tipo de espacio, como Half House, El Palomar, Spa y Colonna, que también son espacios independientes que tienen una línea también muy interesante. Los consideramos como hermanas, todos estos proyectos. El vínculo que hay entre los distintos agentes, institución, galería, espacios independientes, artistas, lo vemos como algo complementario. Es como una constelación donde cada uno tiene su autonomía, pero que depende también de los demás en cuanto a difusión, producción, archivo, etc. Entonces, somos una gente más, una pieza del puzzle fundamental y con su propio funcionamiento y autonomía también. Bien, pues en cuanto al panorama español o barcelones de las galerías, hay ciertos tópicos, obviedades, pero que está bien recordar o no, no lo sé. Pero sí que podemos decir que las galerías potentes están a menudo más en Madrid, por el hecho que es la capital, las instituciones y grandes colecciones suelen ir más a Madrid para ver galerías. Lo que sí en Barcelona no hay tanto tal vez tradición de coleccionismo, pero sí que hay un par de galerías muy interesantes en cuanto a línea artística, a discurso y trabajo con el contexto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.